¿Quieres saber cómo estaría Obrador si fuera cubano? Ahorita te digo, pero mientras te comento que una vez más el presidente de México se arrastra con un personaje de muy oscura trayectoria, como Díaz Canel, que es el, entre comillas, presidente de Cuba. En Campeche le entregó Obrador a este señor el águila azteca, que es la máxima condecoración que otorga el Estado mexicano. Y claro, en esta ocasión también sus seguidores, los cegados, le aplauden a rabiar y los demás señalamos la indignación que genera en muchos mexicanos y en muchos del resto del mundo. Obrador podría parecer congruente ahora con todo lo que ha dicho y hecho con la dictadura cubana y Castro. Alguna vez dijo que era un gigante, comparable con Mandela, ¿recuerdan? Simplemente una aberración. También dijo que a Cuba había que hacer la patrimonio de la humanidad por su dignidad. O sea, Obrador está más que descaradamente entregado a Castro y Díaz Canel. Es un verdadero sueño para él hecho realidad estar con ese gobierno represor y totalitario.